Hola a todos, hoy os traigo un cambio de look masculino Vamos a ponerle un gris plata a Jesús Lo primero que vamos a hacer es preparar de coloración, la hemos preparado a 30 y la vamos a aplicar en las zonas más largas, en medios y puntas Como bien sabéis, lo hacemos así porque en la raíz, como tiene su propio calor natural nos va a subir mucho más rápido que en medios y puntas Entonces pues vamos aplicando todo lo que son los largos del cabello Una vez que le hemos aplicado un poquito de calor y nos ha cogido una altura sobre un 9 o una cosita así es el momento de continuar con las raíces ¿Veis la altura? Como va quedando, va levantando súper rápido Él tiene una base bastante clarita, con lo cual es todo mucho más cómodo a la hora de trabajar Ahora hemos aplicado, o estamos aplicando, de coloración más suave La estamos haciendo a 20 volúmenes, por la misma razón que os decía antes Al tener propio calor en el cuero cabelludo, nos va a levantar muy rápido, sin ningún problema Entonces meterle a 30 es demasiado agresivo, vamos a aplicarlo a 20 Primero estoy dándole lo que es el trocito más alejado de la raíz Y acto seguido, en cuanto acabe ahí, ya comenzaré por las raíces Ahí ya le estoy aplicando por toda la raíz Y una cosa os voy a comentar, cuando decoloréis el pelo a un chico, fijaros muy muy bien en las entradas No os dejéis ninguna zona sin aplicar decoloración Porque si en una chica es fácil disimular cualquier pequeño fallito donde no hayamos aplicado decoloración En los chicos se ve sí o sí Entonces en los contornos aseguraros que habéis aplicado muy muy bien la decoloración Hemos terminado de aplicar, ponemos un poquito de calor y esperamos un ratito Así va subiendo, las raíces ya van naranjitas, las puntas muy claritas Y después de esperar un tiempecito, vamos a ver cómo va La textura del cabello está fenomenal Tenéis que aseguraros, por supuesto, que el cabello no está chicle, que no se va a partir Si por casual veis que vuestro cabello está chicloso, que se estira, rápido lavar la cabeza No dejéis más tiempo Jesús ya se ha lavado y bueno, ahora vamos a aplicar el matizador Queremos un gris plata, tenéis tóner o matizadores ya hechas la mezcla Que es un gris directamente, lo aplicaríamos con revelador o agua asignada de 4 volúmenes Y ya tenéis hecho el gris Pero si no lo tenéis, siempre lo podéis fabricar ¿Cómo se fabrica un gris? Pues es muy fácil, tenéis que coger un tinte lo más clarito posible En este caso es un 11 Y por cada 60 gramos de tinte vais a añadir 2 centímetros del número 1, que es el negro No añadáis negro azulado, vale, tiene que ser el negro Si añadís negro azulado, vuestro gris es posible que se tire un poquito azulado, vale Y una vez que lo hemos aplicado, damos un buen masajito Y esperamos el tiempo que nosotros veamos necesario Para que nos coja el gris bonito Lo vais a ir viendo, el pelo va a ir torrando Y cuando creáis que este gris está a vuestro gusto, ya lavamos la cabeza En el caso de Jesús, estuvo media hora de tiempo de exposición Ahí ya nos vamos a lavar la cabeza Bueno, y resultado final Ya veréis que bonito ha quedado el gris Un plata precioso Ahí ya está Nada más, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias Jesús, un beso, chao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!